Por favor A la cerca del pueblo Y para el pueblo Por favor Hay salud para la cámara Comer ahí para mi sobrino para bien Por favor Por favor ¡Esto es! ¡Esto es! El deseo chiquito combate Para toda la gente molina ¡Esto es! 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 ¡Oh! y 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